El artículo ha sido verificado para garantizar la mayor precisión posible, el contenido incluye enlaces a sitios de medios acreditados, instituciones académicas de investigación y, ocasionalmente, estudios médicos. Todo el contenido de nuestro sitio web se ha revisado, sin embargo, si consideras que nuestro contenido es inexacto, desactualizado o dudoso, puedes contactarnos para realizar las correcciones necesarias. Este artículo fue redactado y avalado por la farmacéutica María Bijan de Elisoface es un medicamento cuyo principio activo es la isotretinoína. La isotretinoína es un fármaco que pertenece al grupo de los retinoides, derivados de la vitamina A, o ácido retinoico. Se trata de un fármaco de uso sistémico que se utiliza para el tratamiento del acné nódulo quístico y acné grave. Es, por tanto, un medicamento sujeto a prescripción médica y, además, está sometido a especial control médico. ¿Cómo actúa el isoface? El acné es una enfermedad que depende de muchos factores. Cursa con obstrucción e inflamación crónica del folículo pilosevacio, y alterna periodos de brote y de remisión. Su mecanismo de acción no se conoce bien del todo, pero se sabe que suprime la actividad de las glándulas que producen grasa y disminuye el tamaño de las mismas. La isotretinoína impide la proliferación de las células que producen grasa. Por tanto, disminuye la producción de sebo y evita que las bacterias colonicen los conductos. Para qué está indicado, es el fármaco de elección en el acné severo, el acné nódulo quístico y acné inflamatorio en los que han fracasado otros tratamientos. Se trata de un medicamento de uso sistémico que también se usa en casos de rosácea, hidrosadenitis supurativa y psoriasis. ¿Cómo se toma el isoface? Existen diferentes presentaciones para tomar por vía oral. Se trata de cápsulas blandas que contienen isotretinoína como único principio activo, y se diferencian en las dosis y en los excipientes. Es recomendable tomar las cápsulas con alimentos. La dosis se ajusta de forma individual, ya que la respuesta al tratamiento, y la aparición de efectos secundarios dependen de cada caso. La dosis recomendada para empezar el tratamiento en adultos es de medio miligramo por kilo de peso al día. En pacientes con insuficiencia renal grave, se inicia con dosis más bajas. La remisión duradera y la tasa de recaída se relacionan, sobre todo con la dosis total administrada, más que con la duración del tratamiento. En general, basta con un tratamiento de 16 a 24 semanas para conseguir la remisión. En la mayoría de los casos, el acné desaparece por completo con un solo tratamiento. No obstante, si se produce una recaída es posible la administración de otro ciclo de tratamiento con las mismas dosis. Si fuese necesario repetir el tratamiento, se debe esperar al menos ocho semanas, que es el tiempo que puede seguir mejorando el acné después del tratamiento. Contraindicaciones La isotretinoína está contraindicada en los siguientes casos. Mujeres embarazadas o en edad fértil, hay estudios que demuestran el efecto teratógeno del ácido retinoico y algunos de sus análogos. Madres lactantes La isotretinoína pasa con facilidad a la leche materna, y por los posibles efectos adversos para la madre y el lactante, su uso en este caso está contraindicado. Insuficiencia hepática Hiperlipidemia Tratamiento simultáneo con tetraciclinas En estos casos existe un riesgo de hipertensión intracranial benigna. Los síntomas que pueden aparecer incluyen cefalea, náuseas, vómitos y alteraciones visuales. Hipervitaminosis A punto hipersensibilidad a la isotretinoína En caso de que estés en tratamiento con isoface, debes evitar la exposición solar y utilizar siempre un protector solar con un factor elevado. Efectos secundarios Los efectos secundarios son numerosos y dependen de las dosis. Pueden aparecer a los pocos días de comenzar el tratamiento y entre ellos se incluyen, extrema sequedad en piel, sequedad de mucosas de boca, labios y ojos. Enrojecimiento Enrojecimiento y descamación de la piel Dolor en los músculos y las articulaciones Aumento de los niveles de azúcar y colesterol en sangre, presencia de sangre o proteínas en la orina. Trombocitopenia Trombocitosis y neutropenia Aumento del nivel de triglicéridos en sangre y de las enzimas hepáticas Dolor de cabeza, estómago y huesos Mientras dura el tratamiento, no es recomendable utilizar tratamientos exfoliantes en la piel, ya que existe el riesgo de irritarla más y producir algún tipo de lesión. Conclusión El isoface está indicado para tratar las formas más graves de acné, ya que la isotretinoína ayuda a reducir la producción de sebo. Por este motivo, los resultados obtenidos superan con creces los posibles efectos adversos que puede generar.